Corra por una intención, por un agradecimiento. La competencia será el sábado 11 de abril a partir de las 4 de la tarde en Barrio Morazán. Y para esta ocasión los organizadores decidieron darle un sentido más religioso a la competencia. Por esa razón cada corredor decidirá por qué lo hará. Inicia en el Santuario de la Vida Misericordia, Barrio Morazán, sube al Dique de Quebradas, sube a Santa Marta y va llegando a este caso a Barrio Morazán. Esta carrera nosotros al igual que muchas carreras que existen en el Cantón de Pérez de León, nosotros queremos darle un énfasis particular. ¿Cuál es el énfasis particular de esta carrera? Bueno, que la gente va a correr por una intención. Es decir, que usted cuando se anota en la carrera, usted va a anotar ahí una intención a Dios, ya sea por un agradecimiento o una petición. Este año también se realizará un recorrido más amplio y habrá dos, uno de 6 y otro de 12 kilómetros. Le hemos dado mucho énfasis en esta carrera porque al ser una carrera que hemos conformado durante ya cuarta ocasión, pues ya tenemos muchos seguidores. En esta ocasión tenemos una característica, es que en años anteriores, la gente nos decía que 6 kilómetros era relativamente corto, ¿verdad? Entonces este año estamos metiendo 12 kilómetros. Entonces tenemos, la carrera consta de una caminata de 3 kilómetros, para las personas, familias que quieran ir a caminar, es de 6 kilómetros y de 12 kilómetros. Los atletas que deseen participar en la competencia ya pueden inscribirse. En la página en Facebook de la competencia, Carrera de la Divina Misericordia Oficial, usted encontrará toda la información que necesita. Nosotros queremos invitar a todas las personas que nos están viendo en este momento, para que se inscriban en esta carrera. Otra característica especial que este año hemos podido, es parte de la experiencia que vamos logrando, de que en este momento alguien, precisamente, pueda hacer la inscripción en cualquier parte del país. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo vía web. Ya la persona desde su oficina, desde en Alajuela, en San José, en Punta Arenas, en San Vito, en cualquier parte del país, se mete a la página en Facebook, Divina Misericordia, ahí están las características para inscribirse en la carrera. Bueno, es una facilidad que le estamos dando también al corredor. Los organizadores esperan el apoyo de los corredores en esta carrera.